Directivos de la Liga Mayor de Béisbol declararon que la Ciudad de México está muy cerca de poder ser sede de nueva cuenta de juegos oficiales de mejor circuito de este deporte en todo el mundo para el año 2020. Como parte de las actividades previas a la inauguración del nuevo Estadio de Béisbol de los Diablos Rojos del México, varios directivos de la MLB acudieron a un recorrido por el inmueble para constatar los avances que lleva este parque de pelota. Confiaron en que el nuevo Estadio de los Demonios Capitalinos será una gran sede para organizar varias series de béisbol de grandes ligas, ya que por su modernidad cumplirá con creces con los requisitos necesarios para recibir encuentros oficiales. Para Noticel.mx, Orlando Fernández